Deseo explicarles lo que se ha realizado hasta ahora y lo que se está haciendo y deberá terminarse al final de mi encargo presidencial para sintetizar, aunque de todas maneras les pido paciencia, porque va a llevar algunos minutos, no, no a la reelección, nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección. Para sintetizar decía, enumeraré 110 acciones y logros de este gobierno.